No te hagas la boba que tú no eres dumb Por ahí se dice que soy un montón Dale sin pena Menea, menea Hoy te voy a matar con Manuel Llámame con duela Oye, estoy que me lo haga todo Y que contigo es mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás Cometo esa chapa, vibra No te me preocupes de na' Que aquí siempre hay pa' gata Yeah Chori, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones de la gaveta por si se da Se da Let's go Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más nada, más nada Más nada, más nada Más nada, más nada Más nada, más nada